El director del Departamento de Aseo y Parque de la Municipalidad de Osorno, Carlos Medina, señaló que lentamente la ciudad está volviendo a la normalidad para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. De esta forma, el profesional señaló que se confirmó que se aprobaron los permisos para la apertura del mercado municipal, el pueblito artesanal y la Galería Lynch. Lo anterior forma parte de las medidas que se han adoptado tras el levantamiento de la cuarentena en la ciudad y dice relación con la apertura de servicios y estamentos que están bajo la dirección local. Entre ellos también se considera la apertura de todos los parques para el esparcimiento de los niños y vecinos, tales como Bellavista, el Parque Cuarto Centenario y el Parque Chuyaca. Bueno, a contar del día de ayer, el municipio de Osorno puso a disposición la apertura de los parques Chuyaca, Cuarto Centenario y Parque Villavista, los cuales están atendiendo para que puedan ser visitados a eso de las 8 de la mañana hasta las 21 horas. Indicar de que cada recinto tiene baños, por tanto, que los vecinos van a poder hacer uso de ellos y hacer lavado de manos para poder evitar la propagación del virus y, por otra parte, se hace un llamado para que puedan hacer uso de mascarillas, que puedan cumplir con el distanciamiento social y, de esta forma, poder evitar toda la propagación del virus. Así que hacemos la invitación extensiva para que nuestros vecinos puedan hacer uso de este parque. Son áreas que tenemos a disposición de cada Osornino, por tanto, pedimos que puedan hacer uso de ellas y, a su vez, cuidar el mobiliario que está en cada uno de ellos. Finalmente, explicó que están cumpliendo la normativa impuesta por la Autoridad Sanitaria para disminuir las aglomeraciones y no superar las 50 personas por local, medida que se replica en el cementerio, en el Parque Chuyaca y el Parque Cuarto Centenario, aunque se trata de sitios abiertos.